¡Hola, hola! Chicas y chicos, ¿cómo están? Muy buenos días y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Si es primera vez que me estás viendo y no me conoces, me presento. Mi nombre es Ailey Valiente y como bien lo has visto en el título del video del día de hoy, me estarán acompañando amigos a toda mi rutina el día de hoy que es sábado y el domingo. Les estaré compartiendo parte de las cosas que hagamos en todo nuestro fin de semana. Así que nada, te invito a que te quedes con nosotros y así disfrutes un poco de todo lo que estemos haciendo en esta fecha. Pero antes de comenzar amigos, quiero compartirles para todos los que me estuvieron poniendo sus lindos mensajes, los que se estuvieron preocupando por nuestra salud. Quiero decirles que ya gracias a Dios estamos bien, que la verdad no les estuve blogueando ni les subí ningún videíto en esta semana porque nos duró muchísimo el virus. Desde que les puse el video nos estuvimos sintiendo mal, estornudando, perdí hasta la voz, casi no podía ni hablar. Fue bien fuerte. Pero ya gracias a Dios estamos bien y por eso se los quiero compartir porque sé que ustedes estuvieron preocupados. Muchísimas gracias a todos por los consejos que me dieron. Me ayudaron muchísimo. Así que sin más que hablar, comenzamos nuestro día, que tenemos un día con muchas cosas que hacer. Y les digo como siempre, ¡acompáñame! Miren, aquí ya voy a poner a hacer el congrisito. El congris, para nosotros los cubanos, es el arroz moro y cristiano. Se conoce así, por ese nombre. Y es la mezcla de arroz blanco con frijoles negros. Que lo ponemos a hacer juntos. Un ejemplo. Miren, para que entiendan, les voy a explicar mejor aquí. Miren, ya yo ablandé el frijol. Así lo ablandé en la olla. Ablandé una lata de frijol o una medida de 250 ml de frijol negro. Lo ablandé con su laurel y ya aquí lo separé. Tengo el caldo de frijol aquí y tengo el grano aquí. Lo pongo así para que se vaya refrescando el caldo para la hora de montar el arroz moro. Aquí estoy montando ya el arroz. Esto, por 250 ml de frijoles negros o media libra, como le conocemos nosotros. He hecho dos jarros de estos, de arroz blanco. Ahora voy enjuagando el arroz. Estoy así, trabajando aquí solita porque mi esposo fue a llevar a la niña. Que tenía que hacer un trabajo práctico para el colegio en casa de una amiga que ya conocemos a la familia. Entonces, ahora vamos enjuagando el arroz. Miren, ya aquí tenemos el arroz bien enjuagadito. Y escurrido. Ya le sacamos todo el agua que tenía. Entonces, ustedes vieron, yo le eché dos laticas de esta, de arroz a esto, ¿no? Entonces, le echo el grano. Que el grano siempre se lo echo. Y el laurel, como están viendo ahí, yo lo pongo hervir con el frijol. El grano, no se lo eché todo. De la latica que hervir, no le eché todo el grano. Esto lo guardo. Porque no me gusta que tenga tantos granos de congrín. Pero me gusta hervir la latica entera. O sea, la media libra. Porque así el agüita esta, te sale bien negra. Y mientras más negra salga esta agua, más oscuro te queda el congrín. Más oscuro te queda el arroz. Por eso, me gusta hacerla así, bien fuerte. Hay países donde están, existen pastillas de arroz. Que te sirven para hacer este arroz y te quede más oscuro todavía. Pero aquí no he visto si hay. Entonces, nada. Yo lo que hago es que me gusta que esa agua se haga bien concentrada. Y le echo más grano del que sé que voy a usar para acá. ¿Ya? Entonces, miren. Y aquí he hecho una latica. Y otra latica. Igualito que en la medida de arroz que tenemos. Revolvemos bien. Aquí ya voy a hacer esos fritos. Aquí tengo ajo, tengo ají, pimiento. Tengo cebolla morada ya picadito. Y entonces voy a estar haciendo un sofrito. Ya puse aquí el aceite a calentar. Ya cuando estén así, amigos, haciendo ya el sofrito. Ay, menos mal que llegó mi esposo que me está ayudando a grabar. Porque con una sola mano no podía hacer todo. Le echo un poquito de comino. A gusto. Hay personas que no le gustan tanto el comino, pero a mí me encanta. Le echo un poquito de orégano. Bueno, en escamita lo prefiero yo. Ustedes se lo echan a su gusto. Y le echo un poquito de pimienta. Todo eso lo sofrío bien. Ay, qué olor, Dios mío. Si ustedes ven el olor que yo siento aquí. Y esto se lo echo ahí al final. Que es de tocino. A mí me encanta mucho. Si usted quiere cuidar, si no quiere consumirlo, no lo eche. Pero yo lo disfruto. Me gusta mucho el sabor que le da con gris. Y ya, amigos, ya está el sofrito hecho. Y se lo voy a echar ya a la mezcla que hice de arroz con frijoles. Que tiene sus hojitas de laurel ya ahí. Voy a echarle aquí el sofrito. Esto es lo que le da el toque. Si no le echas sofrito, se le puede echar los condimentos solos, ¿no? El crudo. Pero no da el mismo sabor. Queda más rico cuando tú le echas el sofrito así. Y ya por último le echo el tocino. Ya se lo echo así por último. Se lo abro bien ahí. Y lo muevo. Lo muevo para que se desintegre todo. Ahí le echo un poquito de sal. Y un chorrito de vinagre. El vinagre que usted tenga. Un chorrito bien pequeñito. Ya todos los revuervos. Y está listo para ponerlo a hacer. Aquí lo tapo. Ya lo pusimos a hacer. Y ustedes van a ver qué rico queda eso. Dile, hola, hola. Dile, dile hola, hola. Aquí a todos los amigos. De YouTube. Dile, hola, mis amigos. Como tú vayas a mami a hacerlo. Dile, hola, hola, amigos. Amigos, él se está comiendo. Que le encanta. Le encanta. Un alfajor. El alfajor es como una masa que se hace con maicera. Y se le echa dulce de leche en el medio. O el manjar como lo conocemos. A él le fascina. Porque como se desborona así en la boca. No está duro. Mira. Él se lo come. Está rico. Enséñalo, enséñalo para que vean. Mira. Esto es un dulce aquí de Perú. Mira. Que a mí me gusta mucho. Ahí él se pone con los dientecitos. Y se lo come. Ya estoy terminando de preparar el almuerzo. Para almorzar. Pero esta barriguita tenía hambre. Y está merendando. Merendando. No puede aguardar. Está rico. Está rico por lo sin. Delicioso. ¿Qué? Bueno. Ahora. Vamos a almorzar. Y quiero llevar un poquito al niño al parque. Porque ustedes saben que a él le encanta jugar fútbol. Yo se los he compartido. Y entonces. Ahora tiene una competencia por el colegio. Y me dijo. Mamá. ¿Me puedes llevar al parque? Para entrenar. Entonces. Nada. Quiero llevarlo. Y enseñarles a ustedes un poquito del parque. De lo que estemos haciendo allí. Tengo que recoger también a la niña. En casa de la amiguita. Que está haciendo el trabajo para el colegio. Y de ahí llevarla para la iglesia. Porque tiene tiempo de jóvenes. Y entonces. Nada. Ustedes. Me estarán acompañando. Así que déjame llevar al chiquitín para allá. Para entonces. Poner a. A freír los vistes. Y así poder almorzar. Amigos. Y aquí tengo. Unas milanesas. Miren. De pechuga de pollo. Ya las tengo. Empanizadas. Las tenía en el frío. Y entonces las voy a freír. Y piqué. Una saladita de aguacate. Para acompañar. La comida. Le eché cebollita. Vinagre. Un poquito de sal. A mí me encanta el aguacate. Aquí. Le conocen en Perú. Como pasta. Pero es lo mismo que nosotros. En Cuba. Conocemos como aguacate. Es riquísimo. Y una cosa que me gusta mucho. Es que lo hay en todo el año. Yo creo que yo se los dije ya en un video. Pero a mí me llamaba la atención. Que aunque aquí exista temporada. Donde la parte es más económica. Porque es su temporada. Aunque exista esto. También la tienes el año entero. Y lo que varía es su precio. ¿Sabes? Pero el gusto. Y su forma y todo. Es igualita todo el año. Miren. Se los voy a mostrar. Normalmente. Este es el tamaño de la parte aquí en el Perú. Chiquiticas así. Pero están sabrosas. Se maduran. Y quedan bien suavecitas. Bien pastosas. Que a mí me encanta. Y lo que más me gusta. Es que lo hay en todo el año amigos. Normalmente en Cuba. Para los que no conozcan. Nosotros tenemos temporadas. Pues de las frutas y de las verduras. Durante el año. O sea. En diciembre tú puedes encontrar los vegetales. Pero las frutas algunas se dan en el tiempo de lluvia. Y lo tenemos en esa temporada. Pero ahora. Cuando pasa esa temporada. No ves más mango. En todo el año. No lo ves más. Hasta el siguiente año. ¡Salud people! Hasta el siguiente año. En la misma temporada. Así pasa con la pasta. Pasa con el tomate. Pasa con todas las verduras. Y nosotros. Aquí en Perú nos llamó la atención cuando llegamos. Que el mango lo hay todo el año. Y la pasta lo hay todo el año. El tomate lo hay todo el año. Y yo me quedo así. Y eso. Tiene que ver con que en Perú. Hay diferentes climas. Y diferentes regiones. Donde. Cuando uno viene de una región. El producto viene de otra. Y siempre se mantiene. El producto aquí en la capital. Lo tenemos todo el año. Y me imagino que sea. Así en todas las provincias. Si eres de otro país. Y pasa igual que en Cuba. Pues también coméntamelo. Y déjamelo saber. Y así yo. Aprendo un poco de ustedes también. Ahora sin hablar más. Sin dar más muelas. Porque si no. Me quedo aquí todo el día. Voy a empezar a freír los bisteces. Porque ya con gris. Está al terminarse. Aquí voy a comenzar a freír los bisteces. Que son bistecitos de pechuga. Estos bistecitos. Los hice con pechuga de pollo. Y entonces. Lo empanicé un poquito. Y. Vaya. Antes de empanizarlo. Le eché sal. Le eché. Un poquito de ajo. De. De pimienta. De limón. Porque me gusta la pechuga con limón. Entonces. Ahí lo estoy friando. Y miren para acá. Como me quedo con gris. Amigos. Miren esto. Miren ya la pinta. Sin abrirlo. Miren para acá. Que desgranadito. Me quedo. Eso. Ay. Que rico. Este es el arroz preferido de mi esposo. Le encanta el arroz con gris. Bueno. A él. Y a mi niña. También la mayor. Le encanta ese. Aquí estoy friendo ya. Terminando de freír los pollitos. Para comer. Así que. Amigos. Y vamos a comer. Así que si me estás viendo. Y estás en tu hora de comer también. Te deseo un buen provecho. Y como yo cociné. Hay alguien por aquí. Que le tocó fregar. No. Pero estoy aprovechando que hoy está a descanso. A ver si. Si. Si descanso yo no. Y bueno chicos. Ya estamos aquí. Corriendo. Camino a buscar a la niña. Que ya nos llamó. Que había terminado su trabajo. Entonces. Ya estamos aquí. Camino a recogerla. Y le traje su almuercito. Miren. Le traje. Su almuercito. Su juguito. Ya recogimos a la niña. Ahí está almorzando. Ahora se la muestra. Miren para acá. Hola. Hola. Y la vamos a llevar ahora para la iglesia. Porque tiene. Es culto de jóvenes. Y entonces. No le daba tiempo. Cuando terminó el trabajo. Ir para la casa. Almorzar. Y después ir para allá. Entonces le traje el almuerzo. Para que. Fuera almorzando por el camino. Y fuera para. Para su actividad de los jóvenes. Y en lo que ya está la actividad. Voy a llevar a los otros. A los. Baroncitos. Para el parque. Para que jueguen un poco ahí. Aquí hemos llegado al parque. Y miren al chiquitín ya. Corre. 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 Miren como va amigos. Corriendo. Agárrate bien. Eh. Fabi está subiéndose. Corriendo. Déjenme cogerla. Perdón. Corre. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Está rico? ¿Está bien? 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 Miren allá al futbolista Encendieron las luces en el parque Y miren que bonito se ve Todavía nuestro hijo Aarón está ahí, mira Jugando futbol Él no se cansa, amigos Y mira, ya el chiquitín cayó Este parque está muy bueno Porque tiene hasta baño Miren, esas dos casetas que están ahí Son baños Amigos, he visto esto Que nunca pensé verlo en la vida Eso que está ahí no es un perrito Es una chivita Que es la mascota de la niña Y tiene ropa y todo Qué cosa más linda Nunca había visto eso Que alguien tuviera una chivita de mascota Mirenla con su ropita y todo, chicos Yo me di cuenta que era... ¿Eh, Pipo? Yo me di cuenta que era una chivita Porque estaba berriando así Pero de lejos yo pensaba que era un perrito Porque tiene el tamaño de un perro y como tiene ropita puesta Ay, nunca había visto eso Mira qué chulería Mirenla ahí ¿La ven ahí? Es una chivita Y ya nos vamos, amigos Y Aaron está ahí adelante No lo ven jugando con otros amigos Pero ya se hizo de noche Y tenemos que recoger a la niña Y bueno, chicos Así comenzamos nuestro domingo Ya vamos camino para la iglesia Aquí estamos todos Miren el chiquitín Aaron Hola, hola Anita Ya vamos camino para la iglesia Porque así comenzamos todos nuestros domingos Y nada, quería compartírselo Ayer no le cerré el blog Porque llegamos tardísimo Y el niño llegó dormido Entonces, ustedes saben Se me olvidó cerrar el blog Así que lo estoy cerrando hoy Quería comentarles Que no le dije ayer Que me hice un corte de cabello No estoy adaptada a tener el pelo así tan corto Pero lo necesitaba Se me estaba cayendo mucho el cabello No sé si fue por un shampoo que empecé a usar Que no me asentó Y empecé a tener pérdida de cabello Cantidad, cantidad Ya no, ya no se me está cayendo Me corté el cabello esta semana Y cambié el shampoo Y se me quitó el Se me empezó a quitar la caída Entonces, nada Por eso se los comento Porque me están viendo un nuevo look No me ha dado el pelo tan cortico Pero bueno, lo bueno del pelo Es que crece Que esto no se queda así mucho tiempo Bueno chicos Ya llegamos a la iglesia Ahorita seguimos hablando un poco más Chicos, ahora sí Hemos llegado al final de este video Espero que lo hayas disfrutado mucho Les cuento que cuando llegamos de la iglesia No les seguí grabando Porque llegamos de la iglesia Y como ustedes saben Me cogió el horario de almuerzo Y nos pusimos en función De preparar el almuerzo De almorzar De pasar un tiempo juntos Porque hoy es el día que descansa mi esposo Y entonces Nada No pude grabarle Ya el chiquitín se durmió Después almorzaron Y ahora estoy aprovechando Miren para acá Hice un cafecito Miren Que es un cortadito Como le conocemos nosotros en Cuba Hice un cafecito Para coger esas energías Que necesito A ver si hoy mismo Les puedo subir este video Ya lo estoy terminando Así que Con el favor de Dios Lo subo hoy mismo Ahora Antes de despedirme Quiero darle las gracias A todos ustedes Por sus mensajes tan bonitos Que me han dejado Por esa confianza Que me han brindado En todo este tiempo Que a veces me escriben Hasta privado Haciéndome preguntas Sobre mi experiencia Sobre su realidad Su historia Y eso me ha hecho Identificarme con ustedes Con su necesidad Y también Me ha hecho darme cuenta De esta linda comunidad Que hemos creado De la confianza Que ustedes depositan en mí Y eso es digno de agradecer Por eso Desde aquí Desde mi casita Le doy muchísimas gracias Por tanto cariño Y les deseo Que esta semana próxima Sea muy bendecida Para ustedes también Que Dios conteste Cada una de sus peticiones Y me despido Como siempre Deseándote Que Dios te bendiga mucho Y nos vemos En el próximo vlog ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!